¿Qué es el Banco de Bogotá? 16, ahí era el rascacielo más alto del país, háganme el favor, imagínense ustedes, Bogotá vacía, la única entrada a Bogotá era la calle 13, no había más, entonces el frío era Dios mío, la gente usaba cicla y andaban con sobre todo, con sombrero y en cicla, entonces eso sabía cómico, yo me reía, duré muchísimo tiempo riéndome de los bogotanos porque se veían cómicos, tipo con gabardín y todo ese rollo montado en cicla, era un espectáculo, inauguramos la fábrica, yo me di el lujo de prensar el primer disco que se hizo para Colombia de la CBS y fue un disco que se llama Flor de Azalea de Javier Solís que lo estaban empezando a lanzar en México, para mí eso fue muy importante y ahora le voy a contar por qué. Hago el segundo disco que fue Como te extraño mi amor de Leo Dan, que ya sonaba en la radio pero no había realmente grandes ventas en Colombia porque estaban apenas a llegar las producciones acá, empezaban a llegar. Y empezamos a producir los discos ya en Colombia, esos discos antes los producían en Barranquilla, discos tropical que tenían toda la gama de los sellos de la CBS que eran muchísimos, eran la CBS, eran discos DACA, creo que había uno, muchos sellos, discos Metrópolis para Medellín, es decir, la CBS albergaba una cantidad de sellos internacionales que eran pensados por ellos pero que correspondían a otros tantos en el mundo, como la RCA Víctor también grababa en Estados Unidos música, entonces se empiezan a producir los discos en Colombia, ya la dependencia de Barranquilla ya se acabó, ya se pensaban los discos acá y muchos de los personajes que trabajaban en Barranquilla se vinieron para Bogotá, fueron traídos acá como, es que son tantos nombres, ahora les voy a decir uno de ellos, que es muy famosos aquí en Bogotá, y empiezan a fabricarse los long plays los 45 y los 78, con el transcurso del tiempo empezamos a venir, empezamos a recibir, perdón, los cassettes, entonces ya los discos salían en discos y en cassettes, con el transcurrir del tiempo ya llega a nosotros el famoso CD, pero ya me estoy pegando un brinco de mucho tiempo, ¿qué sucede en Colombia cuando llegan los discos en cassettes y en sus diferentes versiones 78, 45 y LP? que empezamos ya a producir nuestros propios discos, ya existían fuentes en Medellín, ya estaban discos fuentes que prensaban los discos de Alfredo Gutiérrez, los discos de toda esa gama de artistas de la costa norte colombiana, que fue de las grandes orquestas colombianas, de la orquesta de Lucho Bermúdez, de la orquesta de Pancho Barran, pero los discos de CDS todavía no se prensaban en el país, no quiere decir esto que no existieran, ya existían, pero la producción de la CDS que era la más importante disquera del mundo, no se producían en Colombia, por eso nos traen aquí y por eso se funda la fábrica Disco CDS, yo quiero ser artista, como dijo Jaro cuando llegó con su guitarrita bajo el brazo, yo quiero ser artista, y hago una cola grandísima en Emisora Nuevo Mundo, más de 200 muchachos, hombres y mujeres, a hacer casting, cuando yo entro, porque nos dejaban entrar de uno en uno, cuando yo entro a Emisora Nuevo Mundo, lo primero que me encuentro es con un tremendo radioteatro, y con un letrero grandísimo, con dos micrófonos colgados del techo que decía, Laura Phillips, y yo abro los ojos, que no se me iban a salir, porque yo siempre soñé con estar ahí, lo que yo no sabía era que el casting que yo iba a hacer, no era para Laura Phillips, sino para Radio 15, entonces me recibo un muchacho que me dice, buenas tardes Kenny, buenas tardes, ¿cómo te llaman? yo me llamo Kenny Pacheco, ah que bien Kenny, bienvenido, yo soy Harold Orozco, yo soy el director musical de, del show de los frenéticos, y bueno, dime que quieres cantar, la sorpresa mía es que entré y no encontré sino a Harold, todos los demás iban saliendo, porque ninguno clasificó, el único que pasó ese día fui yo, de más de 200 muchachos que querían cantar, eso trae una historia más larga, y ahora se la voy a seguir contando, yo lo primero que hago es decir, yo quiero cantar mi cacharrito, Harold pone el tono, arranco, mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía, y como necesito tanto el carro, lo mandé a revisar, pipip, quiero reparar mi Cadillac, con eso debuté, me fue tan bien que Harold me dijo, no te vayas, debutas hoy mismo, cuando Harold me dijo eso, cuando yo estoy haciendo casting me temblaba en las piernas, cuando me hice debutas casi me desmayo, y cuando me anuncia Alfonso Lizarazo, que llegó posteriormente al estudio, al radiotatro de Caracol, y le pregunta Harold, bueno, ¿y quién va?, ¿quiénes pasaron hoy?, únicamente ese que está sentado ahí, se llama Kenny Pacheco, ya lo tengo anotado acá, va a cantar mi cacharrito y creo que le va muy bien, entonces se me acerca Alfonso Lizarazo y dice, buenas tardes Kenny, porque ya era la una, el programa empezaba a las tres, yo soy Alfonso Lizarazo, soy el director del programa, bienvenido al show de los frenéticos, debutas hoy, cuando empieza el programa, ese radiotatro estaba repleto de gente, pero repleto de repleto, eso no son, desde ese mismo día, empecé yo a cantarle a un público, es decir, empecé a cantar en radiotratos llenos, porque nunca hubo un día en que, en que medio no, repleto, para ponerles un ejemplo, cuando pasamos a televisión a hacer el Juventud Moderna, que fue el reemplazo del show de los frenéticos, la cola empezaba a las 12 del día, y el programa era a las 5 de la tarde, háganse una idea, y el estudio no albergaba, sino como 100 personas nada más, entonces la pelotera de la gente por conseguir un cubo para entrar a televisión, eso fue la locura, era la locura, la locura, entonces bueno, debuto en Radio 15, en el show de los frenéticos, me va, gracias a Dios muy bien, el público me aplaudió a rabiar, y a partir de ahí quedé matriculado en el show de los frenéticos, con este programa duramos como 6 meses más o menos, hasta que un buen día, Alfonso Lizarazo nos dice, muchachos, les traigo una noticia excelente, se acabó el show de los frenéticos, ¿cómo así? Una noticia excelente y se acabó, y yo no, vamos para televisión, ahora nos vamos a llamar Juventud Moderna, así nace la nueva ola en Colombia, aunque hay que reconocer también, que paralelo a nosotros, arrancaba también otro programa que se llamaba el Club del Clan, ¿qué lo dirigía? Guillermo Inestrosa, por eso la gente nos confunde, ¿por qué? Porque el Club del Clan era tradicional, ya venía de México, ya venía de Argentina, ya venía de Chile, y el cuarto país fue Colombia, o sea, era un programa realmente internacional, lo que hace Guillermo Inestrosa es adoptar el nombre del Club del Clan y ponerlo en marcha en Colombia, nosotros no, nosotros fuimos creativos, nosotros creamos el show de los frenéticos, y luego creamos Juventud Moderna, y después creamos Estudio 15, digo creamos porque nacimos con Alfonso Lizarazo, que fue el dueño de los tres, esa pancarta, no se la merece sino Alfonso, porque fue el creador de los tres programas, así como después, cuando se acaba Estudio 15, y se duramos del año 67, 68, 70, 75 años, y un buen día, ya, porque ya todos nos volvimos profesionales, ya nos pagaban, fueron cinco años de trabajar por amor al arte, ya nos contrataban de otros programas, ya estaban los programas de Otto Grafenstein, estaban los programas de, también nació casi a la par con nosotros Jorge Barón, estaban los programas de, miércoles, de Pacheco, ya empezaba Pacheco, con Operación Jaja, y con Manuamán Musical, que posteriormente, tuve la fortuna de ganarme, yo en el año 70, Manuamán Musical, que era un concurso, no como los hay hoy en día, de tres meses, cuatro meses, era un concurso de un año, entero, y éramos todos contra todos, los artistas más famosos de la televisión, y de la radio en Colombia, nos enfrentábamos unos con otros, y al final salía un ganador masculino, y una ganadora femenina, cuando me correspondió a mí, me tocó de compañera a Yorima Pérez, una mujer divina, físicamente preciosa, era una Barbie, con una voz preciosa, cantaba música colombiana, y bueno, me tocó de compañera para México, para el segundo festival latino, de la canción, en México, entonces, ¿qué sucede? que se acaba Estudio 15, y a los seis meses, nace, Pacheco tenía Campeones de la Risa, y Alfonso tenía Operación Jajá, así nacen esos dos programas, Operación Jajá, luego se convierte, perdón, Operación Jajá lo tenía Pacheco, y Campeones de la Risa lo tenía Alfonso, luego cambian, y pasa a ser Sábados Felices, por eso, yo decía hace poco, a los medios de comunicación, que nunca se tomaron la molestia, de invitarnos, a una celebración de Sábados Felices, yo decía, oiga, nosotros fuimos quienes, le dimos nombre a Caracol, Televisión, porque con nosotros, nació Caracol Televisión, que era un programa, eran dos horas, que le habían otorgado a Lizarazo, Alfonso Lizarazo, pero Lizarazo fue tan honesto, y dijo, no, yo no soy capaz de brincar, por encima de la radio, que me ha dado, el lugar que estoy ocupando, yo prefiero que visite, Caracol Radio, y Caracol Radio, le cita, y le otorgan las dos horas, que le iban a otorgar a Alfonso, que era una hora, para una película, y una hora para un musical, ¿cómo se llamó el musical? Estudio 15, y la película, como variaba, con la moda, y con todo lo que venía, esos fueron los dos primeros programas, de Caracol Televisión, así nació Caracol Televisión, y así nació, lo que hoy en día, lleva 44 años al aire, que se llama, Sábados Felices, que yo en una entrevista, que le hice al contrario, en un programa, que yo tenía, de Kenny Pacheco, que se llamaba, Al Compás de los Ídolos, tuve la fortuna, de tenerlo ahí, y le pregunté, Alfonso, Alfonso, en alguna ocasión, te preguntaron, que que le regalarías tú, a Colombia, para esta Navidad, y Alfonso, con esa chispa, de creativo, dijo, lo que yo quisiera, que Dios le regalara, a Colombia, para esta Navidad, es que, todos los días, sean felices, no solamente, los sábados, hágame el favor, entonces, esa es la historia, de cómo nace, la, la música moderna, en Colombia, es importantísimo, decir, que no solamente, fuimos los solistas, cuando arrancamos, en el clan del estudio, dijimos clan, porque a diferencia, del club del clan, nosotros no fuimos, sino nueve personajes, en su orden, Harold, luego llega, Oscar Gordon, posteriormente, llega Carlitos Muñoz, con Lida Zamora, antes de nosotros, de estos tres personajes, ya estaban, en el show, de los frenéticos, Alex González, que yo me atrevería, decir que fue, el primer compositor, de música moderna, en Colombia, el primero, y me cabe el honor, de decir, le grabé, sus tres primeras canciones, que fueron, Morena Ciclón, ¿Qué quieres de mí? y otra, que se me escapa, en este momento, ya hay mucha música, grabada, pero las tres primeras, canciones, que yo grabé, se las grabé, a Alex González, y fue el primer, rock and roll, que yo canté, Morena Ciclón, que es un rock, ¿Qué quieres de mí? que es una balada, y la otra fue, miércoles, no recuerdo, realmente, pero, el primer compositor, de música moderna, que hubo en Colombia, se llama, Alex González, y el primer grupo de rock, ya lo tenían ellos, porque es una historia, muy linda, cuando ya se crea, el programa, del show de los frenéticos, que va creciendo, Harold le dice a Alfonso, Alfoncito, hay que buscar un grupo, que acompañe, porque todo no es con, los beats, miércoles, no recuerdo el nombre bien, pero el nombre terminaba, beats, y ese grupo lo dirigía, el cantante de ese grupo, era un muchacho, que fue el primer rock and rolero, del país, ya les voy a decir, todos esos nombres, pero, Harold, va a buscar, al director del grupo, para contratarlos, para que sean, el grupo de planta, del show de los frenéticos, y golpea la puerta, y le abre un muchacho, y le dice, a la orden, ¿y qué le puedo servir?, dice, mire, yo soy Harold, Orozco, vengo a contratar, a los Golden Beats, creo que se llamaban los muchachos, y le dice Harold, sí señor, aquí estamos, estamos ensayando, yo soy Alex González, y soy el cantante del grupo, así ingresa Alex, al show de los frenéticos, también ingresa, Ernesto Satró, entonces, hagan cuenta, Harold, Golden, Lida Zamora, Ernesto Satró, Alex González, luego ingresa, Kenny Pacheco, después ingresa, un señor, que tiene, la entrada de ese personaje, es chistosa, porque, llega un tipo todo, desgarbado, dice, yo quiero hablar con el señor, Alfonso Lizarazo, llega a Caracol Radio, y le pregunta el portero, ¿quién lo necesita?, yo no, dígale que yo soy amigo, de Charles Sarsnavur, y llegó con una pancarta, una carpeta llena, de papeles, pero muy desgarbado, y con una guitarra, toda estartarada, en el hombro, y Alfonso dice, no, que siga, y cuando Alfonso, lo queda mirando, dice, usted es amigo, de Charles Sarsnavur, dice, sí, yo soy amigo, de sus canciones, este, pictórico personaje, si se puede llamar así, es nadie menos, que Pablo de Aginasus, nadie menos, que el compositor, el autor, el intérprete, porque él también las canta, de boca de chicle, de Sol en el andén, de tantas canciones, que grabó Oscar Bolden, y que se convirtieron, en las primeras, canciones, éxito, internacional, de un cantante colombiano, ni siquiera nosotros, que nosotros grabábamos cobras, y las canciones incipientes, de Ares González, de Harold, alguna mía, que sonó por allá, en los años 70, pero, el primer compositor, que se hace conocer, fuera del país, de música moderna, se llama, Pablo de Aginasus, y sus canciones, las cantó, Oscar Bolden, luego viene, Sol en la, eh, reclina, niña, tu frente, sobre mí, la reclina, ¿iz donde está trabajando? ¿iz donde está trabajando?